Mirá, es muy importante lo que está pasando porque es importante la elección del 22, pero antes hay una escala que es clave, que es el debate. Para los dos sectores es una jornada que consideran que puede ser clave. Obviamente el entusiasmo mayor de lo que puede pasar en el debate lo tiene la gente de Scioli. Dice, va a ser un punto de inflexión en esta campaña donde aparece Mauricio Macri mejor posicionado después de la derrota por poco y del triunfo en la provincia de Buenos Aires. En lo que se está trabajando tanto en un lado o en el otro, pensando en el domingo, insisto, la primera escala es el domingo, es en dos estrategias que yo te podría resumir claramente en una frase por cada uno, Rodolfo. En el lado de Scioli la apuesta fuerte va a ser el domingo de mostrar las contradicciones que tiene Mauricio Macri. Es decir, en muchos de los temas que está sosteniendo, mostrar y marcarle las contradicciones. Y en el caso de Macri sobre Scioli, es decir, Scioli es la continuidad. Por eso en las últimas horas Scioli claramente está tratando de decir, miren que voy a gobernar yo, y lo ha dicho también Karina Rabolini, para despegarse un poco y mostrar autonomía. En cuanto a los temas, mira, uno de los temas donde va a ser eje en el debate Scioli es el tema subsidio. Y si acá van a ver que si gana Mauricio Macri va a haber aumentos de tarifas. Y yo garantizo, en el caso de que triunfe el Frente para la Victoria, que no se van a mover las tarifas, ni de gas, ni de luz, ni de transporte. Del otro lado, vos sabés que aceptan que va a haber retoques en el tema subsidios, así que ese va a ser uno de los ejes en el tema económico. En cuanto al CEPO, bueno, lo escuchábamos en Rosario a Mauricio Macri. Dice que es sencillo levantar el CEPO, es una jugada bastante arriesgada. Esto ya es por mi parte, ¿no? Me parece que en el tema CEPO y dólar hay diferencias realmente importantes y que los dos prometen demasiado como algo muy fácil y no es tan sencillo. Pero en el CEPO Macri promete esto, que va a haber un shock de confianza. Y sigue sosteniéndolo. Sigue sosteniendo eso, que no va a ser una cosa brusca.